esta paloma este meme si Mielkina que susto vale, déjame apare ese vaso y estos vasos ya se me agulla aquel día ay dios mío, ay me va a dar algo del corazón esa brisa está fuerte, ay me la vamos a hacer esa puerta Mielda, dame irme para el cuarto porque yo como estoy mal que hay cansancio vale Mielda por un momento creí que vi algo ahí parado ay dios mío ok, no hay nada, ahí no hay nada ¿dónde te dais? ¿qué? ay dios, ay yo creo que tengo algo ay yo me voy a acostar, yo creo que eso es falta de sueño yo me voy a acostar ay dios mío ¿por qué será? ay mierda bimbolín eres tú que estás ahí aquí parado desde hace rato viéndote Mielkina loco fue que no me fijé ¿pero por qué tú gritaste como una niña? ¿quién muchacho? ¿y tú estás loco eh? claro que sí, tú hiciste ay ¿así tú hiciste? era ensayando algo que yo estaba bimbolín ay ¿tú estás seguro? sí, sí, sí pero mira loco de casualidad ¿tú no has notado algo extraño aquí? mmm no, ¿cómo que? mira, ahorita yo estaba sentado en la sala ¿verdad? y se cayó un vaso ¿verdad? fui y paré el vaso cuando paré el vaso bum se cerró la puerta sola mi hermano bueno Yorkie yo creo que tú necesitas un piticólogo un psicólogo bimbolín sí, sí eso mismo pero mira loco es verdad lo que yo te estoy diciendo Yorkie mira eso es lo del vaso fui yo que le amarré un hilo y lo jalé y la puerta fue que yo la cerré duro ay qué alivio mira me llegaste a asustar así un par de veces y más con esa vi que 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 aparecí y se desaparecía ahí en la puerta ¿cu-cu-cuál? porque yo no hice esa deja el coro bimbolín que ya tú no me vas a asustar yo-yo-yo aquí ¿quién es esa? espérate si tú estás ahí y yo estoy aquí ¿quién es esa? ah aaaaaaay ¡Suscríbete al canal!